Este domingo 23 de agosto se realizó la primera edición de la carrera de la COPE. La actividad fue parte de la celebración del 44 aniversario de COPE Alianza, así como el fomento al deporte de la cooperativa. Realmente todos los que se han inscrito vemos que hay un acercamiento de parte de todos, entonces más bien muy contentos porque vemos que hay bastantes ahorita. La carrera inició puntual a las 7 de la mañana en las oficinas centrales de COPE Alianza con un recorrido sobre asfalto de 8 kilómetros por los alrededores de la ciudad de San Isidro del General, el cual se caracteriza por tener trayectos llanos y pendientes. En primer lugar destacó el atleta Juan Ramón Fallas Navarro, con gran experiencia y trayectoria en este tipo de competiciones en el país. Bueno, gracias a Dios, hoy venía muy contento, gracias a Dios, desde que inicié me deseí a ir por el primer lugar y se me dio, como a los 3 kilómetros el 10 de rollo me alcanzó, pero tuve fuerza para defenderme en lo que fue un plano de un kilómetro y vuelto a sacar la diferencia en los columpios y gracias a Dios gané hoy un primer lugar. La carrera contó con atractivas premiaciones a los competidores, dentro de los que destacaron 100.000 colones para el primer lugar, para la categoría Open General y la participación de la categoría femenina. Muy bien, gracias a Dios, el sol no estaba tan pesado porque la obra es muy bonita, para correr, el recorrido muy bien y todo excelente. Además, como parte de la integración a toda la familia en actividades deportivas, se realizó una carrera infantil ese mismo día a las 8 y 30 de la mañana, con categorías de 3 a 7 y 8 a 12 años de edad. Los ingresos realizados por medio de la venta de inscripciones de la carrera de la COPE serán donados al Centro Diurno Doctor Acosta Rúa en Pérez Celedón, de la Fundación de Cuidado Paliativo, como parte del compromiso social de la cooperativa. ¡Gracias!